Es 100% eléctrico, ofrece 350 kilómetros de autonomía, hasta 20 asistentes de estilo de diseño por los cuatro costados y sí, se fabrica en España. Te presento al nuevo Citroën F4. Lo voy a probar durante una jornada habitual para descubrir si es el eléctrico definitivo. En la agenda de hoy, tres citas importantes. La primera de ellas, ineludible, es una reunión de trabajo, espero que no sea muy larga, unos 45 minutos y está en el centro de Madrid. Pero después, voy a quedar a comer con un buen amigo mío a 20 kilómetros de las oficinas. Y por último, lo mejor, un partido de pádel, pero eso sí, en la otra punta de la ciudad. En total, muchos kilómetros, pero todos cero emisiones. Y eso, me gusta. ¿Me acompañas? Para la reunión tengo que acercarme hasta las oficinas que las tenemos muy cerquita de Atocha, en una zona que se llama Madrid Central y que es, sin duda, una de las partes de la ciudad más restringidas para circular. Pero, como tengo la pegatina azul de la DGT, pues no me tengo que preocupar ni por multas ni por parquímetros. ¿Qué destacaría en esta primera toma de contacto con el F4? Pues, sin duda, la suavidad de marcha y el silencio. Pero también, la agilidad con la que es capaz de moverse entre el tráfico. Es increíble. La respuesta del motor es instantánea. Y bueno, es una anécdota, pero nadie te gana a la salida de los semáforos. Bueno, ya estoy llegando y ahora voy a utilizar una de las virguerías tecnológicas de este F4, que es el aparcamiento asistido. Lo voy a activar y ahora vais a ver cómo él se ayuda a los sensores del coche, mientras yo lo controlo todo gracias a la cámara 360. Reunión bastante provechosa, pero como siempre, al final se ha alargado un pelín más de la cuenta y llegó justo para comer. Acabo de conectar el móvil con la aplicación de Android Auto para que me lleve por la ruta más rápida. De hecho, puedo utilizar cualquier aplicación de mapas. Y lo que acabo de hacer también es activar el modo Sport para que la respuesta sea más intensa todavía. ¡Vamos! En autovías y en carreteras rápidas, este F4 es un coche súper agradable, suspensiones suaves y un chasis que te ofrece mucha confianza. La guinda está en esa batería de asistentes, entre los que se encuentra, por ejemplo, el reconocimiento de señales, el control de velocidad adaptativo o también el cambio voluntario de carril. En total, si trabajan en conjunto, puedo disfrutar de una conducción semiautónoma de nivel 2. Bueno, por aquí ya está el restaurante, voy a ir aparcando. Hasta ahora llevo recorridos unos 32 kilómetros entre trayectos urbanos y vías rápidas y el consumo está siendo de 16,5 kilovatios hora, que no es un mal dato y que habla bastante bien de lo poco gastón que es este Citroën. Me pongo de nuevo en marcha. Por cierto, aquí hay un par de cargadores rápidos, pero no me hacen falta porque tengo suficiente autonomía como para continuar mi jornada sin ellos. En un cargador rápido, esta batería pasa del 0 al 80% en sólo 30 minutos, lo que es un dato que está bastante bien. Hablemos un poco de la capacidad de este Citroën 100% eléctrico. La verdad es que es un coche bastante amplio en su interior, también en el maletero. De hecho, con los respaldos traseros abatidos llega a los 1.150 litros, un dato que lo deja entre los mejores de su clase. Y ahora me queda ya la última cita de la jornada, un intenso partido pepado. En total he recorrido unos 60 kilómetros. Si tenemos en cuenta que ofrece 350 de autonomía máxima, pues podría repetir este mismo día hasta en cinco ocasiones que no tendría ni que preocuparme por recargar las baterías ni tampoco por la autonomía. Eso sí, esta noche las voy a cargar a tope porque mañana me voy a la montaña. Son bastantes kilómetros, pero efectivamente con este C4 te puedes plantear cualquier tipo de escapada de fin de semana con total garantía. Lo que tengo claro es que mañana, cuando mis amigos me vean llegar, van a alucinar con el diseño y la imagen de este C4 completamente eléctrico. Y ahora sí, a ganar. ¡Gracias!